No quería creer, porque me lo hubieras podido decir antes. ¿Qué pretendes conseguir ocultándomelo y diciéndomelo ahora? No quería que lo supieras, Humberto. Quería recuperar a mi hijo, quería quitártelo de nuevo. Era mi única arma. Quería que siguieras creyendo que no era tu hijo. Pero yo veo que no tiene ningún sentido. ¿Para qué lo vas a seguir ocultando? Él es tu hijo, es tu hijo. Inventos de sirvienta. Quizás si te lo hubiera dicho antes, cuando tu matrimonio estaba mal, hubiera sacado mejor provecho. Eso es mentira. Yo te amaba, Humberto Graciani, te amaba. Y ahora veo con gran tristeza que... que nunca me quisiste. Que solamente jugaste con mis sentimientos, con mi ingenuidad. Yo te amaba. Y te di ese hijo y... y desaparecí. Me fui lejos a matar ese amor que sentía por ti, que... y que no merecías. No voy a creer una sola palabra de lo que estás diciendo. Porque yo sé lo que son capaces las mujeres como tú, Isolina. Pero no voy a caer, ¿sabes? Lo lamento. Pero no voy a caer, Isolina. No voy a caer, Isolina. No voy a caer, Isolina. Sorpresa. ¿Cuándo llegaste? No, no, papá. Yo no respondo. Yo vine aquí a... a recibir a mi papá. Y me encuentro con esta... señora. Por llamarla de alguna manera. No digas eso, hijo. No, no, no. No me llame, hijo, por favor, porque... mi mamá está a muerte y yo no quisiera ofenderla de ninguna manera. Es Alfredo. Está borracho. Tomado, tomado. Tomado, pero todavía entiendo... entiendo lo que pasa. y comprendo que tú te trajiste a esta señora aquí... porque... porque quieres vivir con ella. Ya entiendo. Pero no. No, no puede ser. Lo siento, madame, pero... pero usted se va a tener que ir... a otro perro con ese hueso. Papá, una mujer así te puede contagiar con una enfermedad. Luis Alfredo, por favor, no es lo que tú estás pensando. No, no, no. Ni va a ser tampoco. Porque usted se va. Yo no la quiero ver más aquí. Es muy cariñosa, es muy agradable, pero se va. Un consejo... de hijo a padre. papá, ese tipo de mujeres no te conviene. No te conviene.